Se notan algunas inconsistencias en sus declaraciones, divaga y no tiene sentido de la ubicación, por lo que se podría creer tiene deficiencias mentales, lo que explicaría su condición en descuido y su estancia permanente en las calles de Saltillo. La señora Mariela dice tener 55 años, de hecho recuerda pocas cosas de su vida, lo que sí tiene muy presente es que está huyendo. Este, me llamo la Mariela de fin, aquí no tengo, la tengo por allá en, ¿dónde la vieron? Creo que en San Felipe, San Felipe Durango, San Felipe Durango. Me voy a esconder allí, una vez me escondí en Guadalajara y otra vez me escondí en Monterrey, pero no, las de San Nicolás Bravo, viera, me quitaron el dinero a juez, me agarraban así, a ella le puede observar caminando por la zona sur de Saltillo, perdió una pierna que no explica cómo se la amputaron, come, duerme y vive en las calles. Con imágenes de Gerardo López, informó para RCG, Diana Martínez.